Si comenzamos este segundo bloque de Visión 7 Central, trabajadores de la cooperativa de reciclaje 30 de noviembre realizan una protesta en el centro porteño reclamando al gobierno de la ciudad mejoras salariales y también laborales. Los manifestantes denuncian que desde hace 20 días no reciben la basura necesaria para clasificar y vender y que está en riesgo el sustento de las 40 familias que integran dicha cooperativa. La protesta es frente a la Secretaría de Espacio Público porteña en Diagonal Norte y Florida.